Si, 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 comer mucho, comer mucho Y ese piano como que dice Maldito sonido Y ese sonido Ayartado Juan María Y me compro vende libra Ayartado Juan María Y me compro vende libra Y ella dice que mi carne Les da más de la barriga Y le flogan las rodillas Y las narices se abren Los oídos se le tapan Y los cabellos se cruzan Y los cabellos se cruzan Y la voz que está llorando Ay caramba, ay hombre 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 Si, si Si, si Comer Muchos Comer Muchos ¡Aquí está! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sómano! Ahí es Cali El hombre es rojo ¡Ricky güera compadre! ¡Ese baterito! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ha! No hay paso para nadie, compadre Apenas empieza la fiesta, compadre Un aplauso para la...